Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre la hernia discal y responder a las preguntas más frecuentes. Si tienes una hernia discal, te han diagnosticado de una hernia discal a ti, algún familiar, algún amigo, quédate hasta el final porque el tema te interesa. Y si te queda alguna duda, déjamela en los comentarios. ¿Qué es una hernia discal o una hernia de disco? La palabra hernia significa que una estructura, un órgano, sale parcialmente a través de un orificio que se ha formado en la pared que lo contiene, en la estructura que lo contiene. En este caso, el disco intervertebral es el cartílago que hay, que sirve de amortiguador entre las vértebras que están apiladas una encima de otra en la columna vertebral. Estos discos intervertebrales tienen una parte central que es más gelatinosa, que es más blanda, y una parte periférica que es más gomosa, que es más dura. A veces esta parte externa se desgarra y la parte interna sale del sitio habitual, es decir, sale a través de este orificio, este desgarro que se ha formado, hacia afuera y abulta. Y esto lo que puede hacer es presionar o irritar los nervios que pasan por allí, que salen de la médula espinal hacia afuera, y esto dará lugar a los síntomas de entumecimiento o puede dar lugar a síntomas de debilidad y otro tipo de sintomatología, como por ejemplo dolor. ¿Qué diferencia hay entre una protuberancia discal y una hernia discal? Si ves esto en un informe, quiere decir que la protuberancia es una situación más leve en la que el núcleo pulposo, este que hemos dicho que está en la parte central del disco intervertebral y que es más blando, sobresale porque hay un rasguño, digamos, este anillo fibroso, y se introduce en él, pero no lo llega a romper, no se llega a romper completamente. Entonces hay un abombamiento. En cambio, en la hernia discal sí que se rompe totalmente o se fragmenta lo que es el anillo fibroso y sale hacia afuera el núcleo pulposo, esta zona que es más blanda. Entonces, normalmente los síntomas serán más frecuentes o serán más probables si hay una hernia discal que si solo es una protuberancia discal. ¿Qué es la ciática? Es un dolor en el nervio ciático. Este dolor empezará por la zona del glúteo y se irá por la parte posterior de la pierna. Ya digo que puede ser derecho o izquierdo y este nervio, tanto el derecho como el izquierdo, empiezan las raíces de la médula espinal que salen de la zona lumbar y también de la zona sacra y se fusionan y forman este nervio ciático derecho y el nervio ciático izquierdo. Y se puede afectar por, por ejemplo, una hernia discal. Los síntomas de la hernia discal dependerán de la localización, pero básicamente son tres tipos. El dolor, que puede ser agudo o puede ser más de tipo ardor. En segundo lugar, el hormigueo o el entumecimiento. Y en tercer lugar, la debilidad, es decir, la pérdida de fuerza muscular. Como digo, depende de la localización de la lesión de la hernia discal y de eso dependerán los nervios o las raíces nerviosas que están afectadas, comprimidas o irritadas. Por eso a veces se ve el nombre de radiculopatía lumbar o cervical o dorsal, en el caso de que fuera dorsal, que ya hemos dicho que es mucho más raro. Los síntomas, si son de radiculopatía lumbar, es decir, si la hernia discal está en la zona lumbar, pues está este dolor o este entumecimiento o hormigueo o la debilidad, pues se dará más en glúteo, en la zona de la cadera, puede ser en la zona de las piernas, en el muslo, en las pantorrillas, incluso llegar a la planta de los pies. Depende un poco de la localización a nivel lumbar. En las cervicales lo mismo, puede dar lugar al dolor, entumecimiento y este hormigueo y debilidad en la zona del cuello con los movimientos o en la zona del hombro, incluso hacia la zona un poco del homóplato y puede ir hasta el brazo, el antebrazo, incluso llegar a los dedos de las manos. Como digo, depende de la localización. La zona dorsal, pues en toda la zona del tórax correspondiente, puede dar también síntomas similares. Estos síntomas pueden empezar de forma progresiva, pueden empeorar cuando estás de pie durante un tiempo, cuando estás sentado durante un tiempo. Hay personas que notan un dolor que aumenta de intensidad cuando estornudan o cuando se rían o cuando hacen algún tipo de esfuerzo o doblan la columna hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado. Al caminar tras un rato, pues empiezan a notar el dolor. Ya digo, con los esfuerzos, a veces al defecar. Es decir, que cuando hay algún tipo de cambio, movimiento o algún tipo de esfuerzo, aumento de presión, empeora la sintomatología. Los síntomas o signos de alarma que implican que has de buscar una atención urgente son los mismos que hemos comentado, pero que son tan intensos que ya no puedes llevar una vida normal. Es decir, que no puedes caminar o que no puedes mover los brazos apenas o porque el dolor es insoportable o porque este entumecimiento ya te impide realizar una vida normal o porque la debilidad también es muy intensa, tanto si es en piernas como si es en brazos, según sea una hernia discal o una hernia lumbar. En el caso de la hernia lumbar, si es muy intensa, también puede dar incontinencia de esfínteres, es decir, una incontinencia en la vejiga o una incontinencia en el intestino, de forma que haya alteraciones en la orina o en la defecación por defecto o por exceso. Es decir, que no puedas orinar o que se te escape la orina o que no puedas defecar, tengas un estreñimiento intenso o que se te escapen las heces. O también otro síntoma puede ser la anestesia en silla de montar, es decir, en la zona de la piel que correspondería a la zona que estaría en contacto con una silla de montar si montaras a caballo, es decir, la parte interna de los músculos y la parte del periné entre los genitales y la zona del recto. Pues en estos casos hay que consultar de forma urgente. Es posible tener una hernia discal sin presentar ningún síntoma. De hecho, la hernia discal es la causa de dolor de espalda solo del 1 al 3% de los casos, según las series. Y en el caso de estudios que se han hecho en población general con resonancias magnéticas, han visto que en personas menores de 60 años pueden llegar a tener hernia discal hasta un 18-20% de los casos y no presentan síntomas. Y en mayores de 60 años esto puede llegar hasta un 37-40%. O sea que perfectamente puedes tener una hernia discal sin síntomas o que tengas un dolor de espalda y que a pesar de que tengas una hernia discal esta no sea la causa del dolor de espalda. O sea que no es tan fácil. Suele pasar entre los 30 y 50 años, aunque puede darse a cualquier edad. El problema es que a estas edades de 30-50 años la persona se activa laboralmente y esto puede implicar una incapacidad temporal, bajas laborales y el efecto económico tanto para las empresas como para el trabajador puede ser importante. La localización más frecuente de la hernia discal es en la zona lumbar, es decir, la parte baja de la espalda. En segundo lugar, en la zona cervical. Y en tercer lugar, que ya es más raro, en la zona dorsal o torácica, que es la parte intermedia. Es lógico que sea la más frecuente en la zona lumbar porque es en donde se acumula más el peso cuando andamos y cuando estamos en bipedestación. Es el precio que pagamos por tener las manos libres y funcionar de esta manera. ¿Qué hernias discales lumbares son más frecuentes? Pues ya he dicho que las lumbares son las más frecuentes dentro de la columna vertebral, pero dentro de las lumbares el 80-90% son las L5-S1, que estas serían las más frecuentes, y después las L4-L5. Esto significa que L5-S1 es el disco intervertebral que está entre la vértebra quinta y la vértebra S1, que es la primera sacra, que están todas fusionadas en el sacro, y entre L4 y L5, pues entre la cuarta vértebra lumbar y la quinta vértebra lumbar. La causa directa de una hernia discal no suele saberse en general. Se relaciona en primer lugar con la edad, porque con la edad va degenerándose este disco intervertebral, va haciéndose más rígido, va perdiendo flexibilidad, y es más fácil que se rompa o que se desgarre con algún tipo de movimiento, de esfuerzo, incluso aunque no sea muy intenso. Después, por supuesto, el forzar la columna vertebral levantando pesos, sobre todo si los levantas haciendo algún tipo de torsión, pues puede desencadenar esta ruptura del disco intervertebral, y que se produzca la hernia, y en alguna ocasión podría estar relacionado con algún golpe directo, es decir, con algún traumatismo, pero esto sería mucho menos frecuente. Tienen más riesgo de hernia discal las personas con obesidad o con sobrepeso. Como es lógico, si tienes más peso de lo normal, la columna vertebral, igual que otras articulaciones, tendrán que soportar más peso, y es más probable que acabes teniendo algún tipo de lesión de este tipo. Es como si llevaras una mochila todo el día cargada con 5, con 10 o con 15 kilos encima. Tendrías más posibilidades de tener una hernia discal, aparte de otras lesiones. Después, el sedentarismo, la falta de actividad física por la atrofia muscular que se produce, también es más probable que tengas lesiones. El tabaquismo, porque disminuye el aporte de oxígeno a estas estructuras. También puede haber factores genéticos, es decir, que hay personas que por historia familiar parece ser que están más predispuestas a tener este tipo de problemas. Y por supuesto, el tipo de actividad física laboral, por ejemplo, que puedas desempeñar. Por ejemplo, esfuerzos físicos importantes en tu trabajo, de tener que doblar o incorporar la columna repetidamente o torcerla, y además levantando pesos o empujando pesos, sobre todo si es un trabajo extenuante, predispone a que tengas más posibilidad de tener una hernia discal. También en trabajos en los que tengas que estar sentado o en una misma posición durante mucho tiempo, por ejemplo, en conductores de vehículos que han de estar durante mucho tiempo sentados, pues camioneros, taxistas, trabajos de este tipo podrían tener mayor predisposición, y también en algunos tipos de deportes en los que tengas que levantar pesos o que hagas movimientos bruscos con la columna, que te pueden predisponer también a tener hernia discal con mayor posibilidad. Para saber si tienes una hernia discal, el médico te preguntará sobre los síntomas que tienes, el dolor, el entumecimiento, la pérdida de sensibilidad, cómo te mueves, cuándo y en qué circunstancias tienes el dolor, qué intensidad es, cuándo empezó, en qué circunstancias. También te explorarán para ver la sensibilidad, ver la fuerza, los reflejos, ver cómo caminas, cómo te mueves, y después te pueden pedir pruebas complementarias, una analítica para hacer un estudio general, pero sobre todo una radiografía, no para ver tanto la hernia discal, que a veces se pueden ver una disminución en los espacios intervertebrales, pero lo que se ve aquí es si hay otro tipo de lesiones, como puede ser alguna fractura o algún tipo de fisura, algún tumor, un absceso, en fin, cuestiones de este tipo, y también para ver cómo está la estatática de la columna vertebral, es decir, cómo está de alineada. Entonces pedirán para esto una radiografía lumbar o cervical o dorsal, según las circunstancias, de frente, de perfil. Después, para precisar el diagnóstico, se puede pedir una tomografía, o pueden pedir una resonancia magnética, que suele ser lo habitual. Otras pruebas que en algunas ocasiones se pueden pedir son pruebas de miolografía, que es en la que meten un contraste para ver exactamente cómo está el canal medular, o a veces piden pruebas de conducción nerviosa para ver el lugar exacto en el que hay un nervio que está lesionado y en donde falla esta transmisión nerviosa, o a veces electromiografías que meten electrodos en músculos para ver también cómo está la conducción nerviosa y cómo reacciona el músculo a los diferentes estímulos. Pero normalmente el diagnóstico se suele hacer con la resonancia magnética, el diagnóstico definitivo. Para la prevención es importante dejar de fumar. Ya hemos dicho que esto facilita la llegada de oxígeno a los tejidos que podrían estar afectados. También la pérdida de peso, en el caso de que tengas sobrepeso u obesidad, porque así descomprimes la columna, es decir, que es importante la alimentación saludable y la actividad física. Después la actividad física y el ejercicio físico es importante, enfocado para fortalecer la musculatura de la columna, que eso ya tendría que ser un profesional que te dijera qué es lo que tienes que hacer. Y se supone que los servicios de riesgos laborales, según el tipo de trabajo que tengas, darán recomendaciones para mantener la columna recta y para que cuando tengas que mover pesos y tengas que movilizarlos, lo hagas utilizando las piernas y no forzando la columna. O sea que este tipo de ejercicios y de normas de prevención son muy importantes. Para quitar el dolor o los síntomas de la hernia discal, lo que se suele utilizar en la mayor parte de los casos son tratamientos conservadores, es decir, tratamientos que se basan en modificar la actividad que realiza la persona y si acaso añadir medicamentos. Cambiar actividades quiere decir que hagas algo de reposo, pero hay que ir con mucho cuidado porque tanto en este caso de hernia discal como el dolor de espalda en general se recomienda que este reposo no sea en cama y que no sea un reposo absoluto, sino más bien relativo, lo suficiente como para que puedas empezar a moverte otra vez. Porque si haces un reposo demasiado absoluto, hay peligro de que se debilite la musculatura o se vuelva más rígida y a largo plazo, a medio plazo, esto cada vez sea peor. Es decir, un reposo relativo y después empezar la actividad lentamente, sobre todo si es una actividad que pueda implicar la columna y esta actividad hacerla de forma muy controlada para que no te vuelvas a lesionar otra vez. También va bien el frío local o el calor local. Normalmente a corto plazo lo que va bien es el frío y después el calor local. Esto ya hay que ensayarlo según la persona, puede variar. Y después están los medicamentos que lo que se suelen utilizar son analgésicos como por ejemplo el paracetamol, pero también antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno y similares a veces se combinan. Después hay ocasiones en las que se utilizan también, se suelen añadir relajantes musculares como la ciclovenzaprina o tipo benzodiazepínico como por ejemplo el diazepam. Después en algunas ocasiones también se añaden medicamentos que son para el dolor neurológico como por ejemplo la pregabalina, la gabapentina, después antidepresivos como por ejemplo la duloxetina, que va bien para este tipo de dolores. A veces también la benlafaxina o incluso la mitriptilina en algunas ocasiones. El caso de los opioides en alguna ocasión se utilizan también asociados incluso a los otros, pero de una forma limitada porque hay que ir con cuidado por el peligro de adicción. Por ejemplo, son el tramadol o la codeína los que se suelen utilizar. En el caso de que lo anterior no resulte, se pueden utilizar infiltraciones de corticoides en la zona alrededor de donde se presenta el dolor y donde están las raíces nerviosas. Como última opción, en un pequeño porcentaje, está la cirugía. ¿Cuál es la forma más rápida de curar la hernia de disco? Pues la forma más rápida es lo que hemos comentado antes de hacer un tratamiento con frío o calor, según lo que te vaya bien, hacer un reposo relativo y empezar a moverte con cuidado cuanto antes mejor y también el tratamiento farmacológico con antiinflamatorios y lo que hemos comentado antes. Por supuesto que el estrés, la ansiedad, el insomnio, todo esto son condiciones que pueden empeorar el dolor, la sintomatología que pueda causar esta hernia discal. Si consigues aprender a relajarte, a gestionar el estrés, a dormir mejor por técnicas de relajación, de meditación, los masajes, la fisioterapia, con ejercicios que ayudan a que se descontraiga esta musculatura, pues esto contribuirá a que te sientas mejor y a que te relajes más. En ocasiones puede ser necesario incluso hacer psicoterapia, pero todo lo que ayude a gestionar este estrés y esta ansiedad ayudará a que el dolor sea menor y que te encuentres mejor. ¿Cuánto tarda una hernia de disco en curarse? Normalmente en dos o tres días sueles estar mucho mejor, como mucho en cuatro o seis semanas estás bien del todo y en 90% de los casos desaparecen los síntomas en seis meses. ¿Puede una hernia de disco curarse sola? Puede ser que con el tratamiento de fisioterapia y fármacos antiinflamatorios disminuye el tamaño de esta hernia y entonces mejorará la sintomatología y desaparecerá. Pero eso no quiere decir que no tengas una hernia discal. O podría ser que espontáneamente vaya mejorando por el mismo proceso de curación del cuerpo, por mecanismos inmunes que hacen que ataquen a esta parte herniada del disco intervertebral y este disminuye el tamaño y también porque se reabsorba agua de esta zona del disco intervertebral que está herniado. Entonces al disminuir de tamaño irritará menos el nervio y disminuirá o desaparecerá la sintomatología. Pero en cualquiera de los casos con tratamiento sin tratamiento no quiere decir que se haya curado esta hernia, sino que habrá desaparecido la sintomatología. Pero eso tampoco nos tiene que preocupar porque ya hemos dicho que hay un porcentaje significativo de gente que tiene hernias discales si le haces una resonancia, pero no tienen ningún tipo de síntoma en absoluto. Es decir, que aquí lo importante sería el utilizar los mecanismos de prevención, de control de peso, de no fumar, de hábitos saludables, de alimentación y de ejercicio físico, incluso de ejercicios de fisioterapia en el caso que fuera necesario. ¿Qué pasa si no haces un tratamiento de una hernia de disco? Si es asintomática no pasa absolutamente nada. Serás una persona más de las que tienen hernia de disco, pero que no les da ningún tipo de problema. En el caso de que tengas sintomatología, si es leve, es posible que se reabsorba espontáneamente o al menos parcialmente lo suficiente como para que no irrita el nervio y ceda la sintomatología. Normalmente hará falta algún tipo de tratamiento farmacológico y a veces incluso de fisioterapia. En el caso que sea sintomatología importante y no haces ningún tratamiento y esto va evolucionando, entonces sí que podrías tener algún tipo de lesión permanente y quedar con algún tipo de secuela. Los colchones que se recomiendan son aquellos que no sean ni muy blandos ni muy duros. Si son muy blandos, puede ser que adoptes posturas raras que contribuyan a que tengas más dolor o más sintomatología. Y si es muy duro, pues habrá zonas de la columna que no podrán descansar de forma apropiada y también puede ser que empeore la sintomatología. O sea que colchones que sean de una intensidad o de una dureza intermedia. En el caso de las almohadas podemos hablar de lo mismo, pero además que la postura del cuello esté en una postura equilibrada, que tampoco esté en posturas de hiperflexión o de hiperextensión, que esté en una postura horizontal cuando estás durmiendo. ¿Cómo sentarse si tienes una hernia discal? En primer lugar, no hay que sentarse durante mucho tiempo porque esto aumentará la presión en los discos intervertebrales. Es decir, de vez en cuando hay que levantarse y caminar y moverse. Este es un problema si eres un conductor profesional y has de estar muchas horas. Habría que buscar la forma de 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 vez en cuando parar y moverse un poco. Después hay que sentarse con los pies planos en el suelo y la espalda recta. Las rodillas más o menos a la misma altura que las caderas, pero un poquito inferiores es para que se relaje un poco la musculatura de la parte lumbar y no inclinarse, no adoptar posturas de estas muy inclinadas hacia adelante cuando te sientas, es decir, con la espalda recta. Y también va bien el poner una pequeña almohadilla o una toalla enrollada en la parte inferior de la espalda, en la zona del arco lumbar, entre tu zona lumbar y la silla, que esto ayuda también a aliviar la presión. ¿Qué deportes puedes o no puedes hacer cuando tienes una hernia discal? Aquí dependerá de la sintomatología que tengas, pero en el momento agudo habrá que ir con cuidado, habrá que hacer un reposo relativo y luego a poco a poco empezar a caminar. Los deportes que se pueden hacer son deportes aeróbicos, suaves, de baja intensidad y poco a poco puedes ir alargando la duración de ellos. Los que no puedes hacer son deportes de movimiento rápido, sobre todo movimientos con la columna y que tengas que levantar pesos y cuestiones de este tipo. Por ejemplo, el pádel, el tenis, el fulbito, el baloncesto, el rugby, todo lo que es levantamiento de pesas, el crossfit, el running, también porque vas corriendo y al ir saltando, pues va repercutiendo en las articulaciones y también en la columna. Esto, como digo, habrá que consultarlo con el médico y ya conforme te vayas recuperando, pues se puede introducir alguna otra actividad deportiva un poco más agresiva, pero siempre habrá que consultar. Necesitan cirugía aproximadamente el 10% de los casos de hernia discal. El resto se suelen solucionar o se suelen llevar bien con tratamientos más conservadores. En ocasiones no queda más remedio que hacer una cirugía porque el dolor es muy intenso y no se puede controlar con los métodos que hemos comentado anteriormente o porque hay signos o síntomas de alarma que implican que hay que hacer una cirugía más o menos urgente. Se suele hacer una disectomía que consiste en extirpar la parte del disco intervertebral que está herniado, esta parte pulposa que sobresale y que está irritando los nervios. Esto lo pueden hacer en forma más agresiva, con una incisión más abierta o con una cirugía menos invasiva a través de una endoscopia. O sea, hay varios métodos y en ocasiones lo que pueden hacer es una artrodesis, que quiere decir que fijar las vértebras entre las que hay esta hernia discal porque hay una inestabilidad en la columna y esto lo hacen con un injerto óseo y a veces utilizando placas metálicas. Y en algunos casos más raros pueden sustituir el disco intervertebral por otro que es artificial. La cirugía suele tener éxito en el 90% de los casos, pero sobre todo en lo que es la radiculopatía, es decir, en el dolor, las molestias, la debilidad que se da en la extremidad que está afectada. En cambio, a veces el dolor propiamente dicho de espalda o de cervicales no mejora tanto. Recuerda hacer clic en me gusta y compartir esta información por WhatsApp, Telegram, Facebook y otras redes sociales con personas, familiares, amigos a los que les pueda interesar esta información. Y te dejo aquí otro vídeo que hice sobre hernia discal lumbar hace algunos años en el que profundizaba en las causas, en los mecanismos y en los síntomas según el nivel en el que estuviera la hernia discal. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.